hola vamos con nueva receta sencillísima como casi siempre unos huevos al horno cuya principal curiosidad va a ser que lo presentaremos en dos versiones y modifican el plato sustancialmente bien vamos a ello como veis vamos a triturar la cebolla el pimiento verde y los ajos con esto conseguimos un par de cosas por un lado no lo tenemos que picar y por el otro conseguimos una textura más suave una vez picado sartén al fuego chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo añadimos salpimentamos y dejamos pochar la idea era hacer un shakshuka verde pero al final creo que he pochado demasiado las verduras y el color queda algo más apagado cuando las verduras están tiernas añadimos el tomate verde rallado y lo dejamos sofreír entre 5 y 10 minutos vamos ya con la presentación en esta primera versión en una cazuelita ponemos un chorrito de aceite en la base y después añadimos las claras de huevo cubrimos con una capa de sofrito y después lo meteremos en el horno la otra versión también con chorrito de aceite en la base añadimos una capa de sofrito un pelín menos si no queréis que los huevos se os salgan y añadimos un par de huevos por persona tenemos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo y lo metemos cuando la clara de la versión sin yema empieza a cuajar añadimos las yemas cuando la clara de la versión sin yema empieza a cuajar añadimos las yemas ya lo podemos servir bien vamos a probar a ver qué tal nos ha quedado este especie de shakshuka verde que la verdad es que no ha quedado muy verde creo que hay que dejar las verduras más crudas para conservar el color pero bueno de sabor vamos a ver qué tal lo más interesante es la acidez del tomate verde es muy ácido lo notas en el paladar pero es una acidez que es bastante agradable y que con el huevo pues funciona bien la verdad es que está rico no es muy complicado y luego hay varias maneras de servirlo en esta ocasión o sea en esta versión pues tienes la yema más cruda y para los que os gusta la yema cruda que la mayoría de la gente pues es una versión más interesante bueno que vaya bien hasta luego